Estilos distintos de esquila que es un ejercicio que hice el año pasado que está para publicarse en una revista universitaria y es que las productoras tradicionales han venido modificando su técnica de esquila sobre lo que han venido aprendiendo y sobre lo que recuerdan desde que han sido niñas muy probablemente las tres damas y obviamente incluimos a nuestro compañero esquilador tienen tanto conocimiento de esquila como tantas veces vieron esquilar a sus tías, a sus abuelas, a sus primas y como ellas han venido también modificando sus patrones de esquila si ustedes miran, solamente por curiosidad miren la forma en la que están maniatadas las patas de las ovejas las personas que están aquí lo pueden ver un poco mejor la que tiene la señora Teresa y la que tiene aquí nuestro compañero que se llama Javier, recuérdeme el nombre por favor Don Miguel Don Miguel Miguel Ruiz si ustedes se dan cuenta en solamente dos personas con diferencia de siete metros hay una modificación circunstancial respecto de cómo aprendí yo a manear la oveja para que la oveja no se mueva durante la esquila esos patrones son los que nosotros debiéramos analizar y ver cómo los transferimos a las nuevas generaciones muy probablemente los nietos de la señora Teresa y los hijos de Don Miguel los han visto esquilar y se han hecho la primera pregunta que se hacen los jóvenes de hoy en día ¿para qué me pongo hoy a hacer un oficio en el que mi papá, mi abuelita, mi tía o mi prima se demoran más de 45 minutos si la lana hoy en día no vale? imagínense por un vellón que pague 1500 pesos nada yo no aprendo a esquilar preguntamos y hacemos ronda de preguntas el público que me ha venido escuchando y que está viendo la actividad algunos turistas que ya veo que se están tomando fotos y eso es lo que pretende este ejercicio la idea es que tengan ustedes la opción de preguntar y los que hemos venido aprendiendo porque estamos en la actividad ovina como productores y como investigadores pues podamos resolverles esas dudas en una actividad como esta si Javier me colabora ya tenemos una pregunta ahí tenemos una pregunta muy buenas tardes ya bienvenido muy buenas tardes son dos preguntas la primera la clase de tijeras que se utilizan para el esquí yo veo que hay una señora que tiene unas tijeras muy diferentes a las tres que tienen las dos, primera y el señor no sé si esas son las ideales y la segunda pregunta es por qué sitio de la oveja es por donde debe uno empezar para que sea más práctica la esquila en sí del animal con todo gusto le respondemos la esquila nosotros la aprendimos a hacer con tijeras de resorte o esquilones que son las que tiene aquí nuestra segunda esquiladora después de don Miguel esas tijeras le ahorran a usted un movimiento y son las ideales por elección porque las tijeras devuelven por sí solas o sea no tiene usted que hacer movimiento de cerrar y abrir cerrar y abrir eso en términos de ergonomía hace que usted no tenga que utilizar tanto los tendones que están dentro de la muñeca y que el cansancio muscular propio de la actividad no sea tan disiente por elección deberíamos escoger tijeras de tipo resorte sin embargo nosotros como por tradición no nos hicieron la correcta transferencia de conocimiento de cómo afilar la tijera de resorte y estamos aprendiendo cómo afilar las tijeras de modistería que son las que estamos viendo que utilizan tres de los concursantes escogimos esas tijeras y algunos esquiladores se hicieron muy diestros con esas tijeras la elección del instrumento no define la calidad de la esquila sin embargo en términos de actividad física y de descanso si usted tiene que esquilar 20 ovejas en un día la elección correcta sería el esquilón correctamente afilado muy bien presentado desde lo higiénico y entre oveja y oveja haciéndole el necesario la necesaria desinfección para evitar transferencia de patógenos ahora ¿por dónde tengo que empezar yo? nosotros con la técnica que aprendimos tradicionalmente aprendimos que debíamos empezar despejando la cabeza y empezando de atrás hacia adelante como lo vemos y como lo hacen las señoras la técnica que tienen los ingleses que digamos que la técnica más vieja que se conoce empieza por el pecho bajo hasta donde me encuentro el prepucio o me encuentro los pezones hago unos cortes en este sentido despejo las piernas por la cara interna despejo esta pierna aquí atrás hacia la nalga una vez el pecho está abierto yo lo que hago es que estiro el cuello de la oveja paso la máquina o paso las tijeras y despejo el cuello despejo la parte trasera de las orejas recuesto la oveja como está ahí despejo el sitio por el cual empecé a esquilar y volteo el animal y lo único que hago es que me encuentro el primer corte de apertura del pecho y sale el vellón completo y lo puedo extender una vez extiendo el vellón que es lo que por estructura usualmente se hace retiro la lana sucia que se llama comúnmente o nosotros conocemos comúnmente como la lana churra retiro esa lana churra que no sirve para nada recojo el vellón en el caso de nosotros que era la otra pregunta que ya me me transfirieron aquí envolvemos el vellón y se envuelve el vellón haciendo movimientos helicoidales que busca el movimiento helicoidal que la cara sucia del vellón nunca vaya a tocar la cara limpia es decir la que está en contacto directo con la oveja en la técnica británica que es la que utilizan ahorita los australianos y la que utilizan los neozelandeses extiendo totalmente el vellón y lo doblo como si fuera una camisa es decir las manos van hacia adentro las piernas van hacia adentro y hago un rollito como ellos han venido avanzando y tienen negocios muy poderosos en términos de lana ellos clasifican el vellón inmediatamente lo pasan para una prensa neumática esa prensa neumática está calibrada para hacer bultos de 500 kilos de lana después se envuelven con un papel tipo vinipel y esos son los que se exportan entre Australia y Nueva Zelanda los que se exportan de Reino Unido a Nueva Zelanda y a Australia que son las potencias mundiales en producción de lana y México aunque ustedes no lo crean tiene una tercerización y es que le venden a Uruguay las lanas los uruguayos reciben los paquetes de lana y se los mandan a Nueva Zelanda y se los mandan y se los mandan a Nueva Zelanda y se los mandan y se los mandan a Nueva Zelanda y se los mandan a Nueva Zelanda a Nueva Zelanda y se los mandan 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 a Nueva Zelanda La experiencia que yo he adelantado es sudándolo, cocinándolo, no asándolo. Cuando usted lo asa, usted deja que el cortero reabsorba parte de la grasa que él mismo ha arrojado. Entonces, parte de los platos que nosotros en particular ofrecemos están hechos a base de cortero sudado, con diferentes salsas. Es un mito que el cortero haga daño. Ya lo acababan de explicar, es importante que el cortero conserve la calidad en tiempos de sacrificio. Nosotros hacemos sacrificio de máximo cinco meses y podemos asegurarle a las personas que van a obtener un beneficio. Hemos hecho algunos estudios como parte del equipo de trabajo en los que hemos notado que el cortero, esa parte de ser una proteína, es importante y rico en ácidos grasos omega. Entonces, parte del proceso sería cocinarlo de manera tal que usted en 20 minutos, no en 40, ni en 60, ni en dos horas, sino en 20 minutos, usted obtiene carnes tiernas, bajas en grasa y con buen contenido proteico. La mariposa, ha sido la mariposa, porque eso sí es directamente perjudicial para nosotros. En cuanto a la preparación, lo mejor es la sangre de cordero, se recoge, se pone un poco de sal, se pone un pocillo. ¿Se ha consumido carne de chivo? ¿De chivo? Sí, o sea, yo soy de San Juan de Cicero, pero no sé si sea lo mismo. Claro, lo mismo. Bien, muchas gracias. Gracias. Aquí le preguntamos por acá, ¿usted cómo le parece esta actividad? ¿Interesante o...? Claro. Desafortunadamente hay medios de comunicación que lo que acaba de decir el doctor que está recibiendo toda esta ilustración y para nosotros es formativo. Muchas veces nosotros consumimos productos cárnicos de diferente índole y no sabemos qué es lo que consumimos. Qué hermoso que nos da la oportunidad para aprender y sobre todo para hacer un reconocimiento a nuestros ancestros, a nuestros campesinos. Qué hermoso ver esta participación aquí de las señoras y del señor, enseñándonos, educándonos y motivándonos a fortalecer nuestras culturas, nuestras tradiciones y sobre todo invitándonos a seguir aportándole que el campo vale la pena. Que vale la pena, que necesitamos el acompañamiento y como ustedes están haciendo, muy formativo. Lo demás, yo creo que si hay medios de comunicación que se interesan por otras vitrinas es porque de pronto generan más intereses, pero nuestras tradiciones se pierden porque no las discutimos, porque no las damos a conocer. Y esto es lo que yo quiero mantener, yo les agradezco. Muchas gracias. Yo soy de Pantarrío, de Boyacá y muy valioso que ustedes están haciendo este aporte para todos nosotros, muy amables. Siempre al productor. Mejía, para el tercer puesto. Señora Sofía Mejía, el tercer puesto, por favor, un aplauso. Muchísimas gracias a mi doctor Carlos Vega por haber venido a colaborarnos. Mi doctor, como siempre aquí, bienvenido a Paipa. Muchísimas gracias, mi doctor. Bueno, para el primer y segundo puesto la apuntación estuvo muy similar. Se marcó fue la diferencia en los puntos negativos. Una persona que le realizó un poco de mal lesiones sobre la piel, a la oveja, por eso creo que tal vez perdió en los puntuaciones. Si vemos, la persona que ocupó el primer puesto solo le realizó un corte a la oveja. Y la persona que ocupó el segundo corte, desafortunadamente, le realizó 17 cortes a la oveja. Entonces, en el segundo puesto está la señora Teresa Montoya. Desafortunadamente, su marcelo ha perdido varios puntos, bastantes puntos con esos cortes a la oveja. Y el primer puesto y la campeona aquí del Festival de la Esquila, de la competencia de la Esquila, es la señora Ercilia Pérez. Ok, sí. Bueno, entonces, se le están dando los bonos, la secretaría está dando los bonos para que los hagan, por favor, efectivos. Entonces, ahí está la secretaría, los compañeros, los técnicos también están por todas las veredas. Entonces, con ellos nos podemos comunicar y hacemos efectivos esos bonos que les están ofreciendo la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Cultura. ...Clorica, Festival Nacional de Danza Policlónica. Muchas gracias, muy amables. Tiempo para visitar la Carpa Unker, donde están los productos, la gastronomía, las artesancias...